Música Nunca llorás, cuanto te quise, nunca llorás, cuanto te amé Me enamoré de ti, perdida miente amor, jamás fue para... Adentro, ¿qué? Adentro, ¿qué? Suba el pinto, suba el pinto, adentro, ¿qué? Adentro, ¿qué? Adentro, ¿qué? Adentro, ¿qué? Adentro, ¿qué? Suba el pinto, suba el pinto, adentro, ¿qué? Adentro, ¿qué? Adentro, ¿qué? Adentro, ¿qué? Recordando, lágrimas con lágrimas, nunca ganas, todo lo que has hecho a mi corazón Llorarás, recordando Llorarás, recordando Llorarás, recordando